¡Habrá! Grito sagrado en esta jugada, justo donde está la gente de Banfield, el centro de Erbiti, se pasó dos arcos y no pudo, Pío, César, se queda con la pelota del gato César cuando hay ahí Tony Rojano, profundiza con Jorge Córdoba, Córdoba que solo está, no, remató Córdoba, atento, sin problemas Boloña. Vamos a ver si esto se concreta, está Víctor López, los centros se le ocuparon la gimnasia, el centro que vino, la pelota en el área, cabezazo, muy bien, Roberto Gervás, muy bien, a la pelota para Capurro, se porfina Capurro. Mirá, apareció libre el Tony Rojano, se viene Rojano, 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 le pegó al arco el Tony Rojano, muy cerca, eh. Chirola limpia el camino, juega para Walter, aparece Erbiti, por primera vez tan solo, Erbiti con el centro, Barrales, y por poco, por poco Banfield no está ganando el partido, qué buen, buenísimo, puede estar el gol, atención, el remate al arco, oh, y se lo pierde Gimnasia, no se puede creer Rojano, le pegó con pierna derecha.